Agarra la soga ahí, aprieta duro, duro, como un hombre. Hazme un nudo ahí. Vete a duro también. Duro. Pon un dedo ahí. Duro. Ya. Ok. Wow, me aprieto duro esto. Ok, cuando yo le haga así, a Jorge me va a tapar y ustedes me van a empezar a contar cinco segundos. Lo cuentan de esta forma, por ejemplo, uno, dos, a ver si yo lo acepto en cinco segundos. Cuando yo le haga así, a Jorge me tapa. Ok, tapar voy a decir que es Farid. Adiós. Adiós, profesión, adiós. ¡Gracias!